Agrofets es un encuentro de líderes agroexportadores de nuestro país. Durante tres días, los agroexportadores peruanos se reúnen para intercambiar experiencias, para escuchar la voz de los expertos nacionales e internacionales, para intercambiar además opiniones y mostrar al público, en la Videna se realiza este evento, en esta oportunidad de edición 2023, mostrar al público en general las bondades y cómo es que está mejorando la producción, sobre todo de los productos que van a la exportación, y que significan ya un rubro importante de ingresos para familias del campo de nuestro país. Miguel Lack y también don Pedro Morales, muchas del equipo de BIS Televisión Digital han estado durante los tres días en este evento, y tienen un reportaje que mostrar. Adelante Miguel, adelante Pedro. BIS Televisión desde las instalaciones de la Vía Deportiva Nacional, la Videna, donde se desarrolla un importante evento Agrofets 2023, punto de encuentro de importantes líderes y empresarios dedicados a la agroexportación en nuestro país. Aquí se tomarán una serie de decisiones de políticas públicas, claves para el desarrollo de nuestro agro, y además poder superar la crisis de competitividad últimamente afectada, tanto en el agro peruano como a nivel global. Agrofets 2023 está considerado como el evento más importante de la agricultura moderna en el Perú, organizado por la Asociación de Productores Agrarios del Perú, AGAP. Este evento contó con la presencia de destacadas autoridades del país, incluyendo a los ministros de Comercio Exterior y Turismo y de Producción. Junto a ellos, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. La costa peruana tiene el algarrobo de una manera fenomenal para hacer bosques secos. Para el eucalipto, glóbulos, pino radiata, el Chile tiene, igual que el Perú, pero el Perú tiene mayor luminosidad y mayor humedad del Chile. O sea, el eucalipto queda mucho mejor que el Chile, el pino más. Tenemos comunidades campesinas en pobreza extrema, teniendo mejores laderas, mejor clima, mejor luminosidad que Chile y no explotamos esa ventaja cooperativa que Maicon Porte viene enseñándonos hace más de 30 años. En representación del sector agropecuario y en representación de todos los agricultores, desde los pequeños, medianos y grandes agroexportadores, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo, dio el play de honor. Quiero aprovechar en expresar mi cordial saludo a todos los agentes de las diversas cadenas de producción vinculados al sector agrario de nuestro querido país, que se ha congregado en este importante espacio integrador, como lo es AgroFES 2023, donde podremos apreciar y conocer diversos productos, servicios, innovaciones, tecnologías que estoy segura contribuirán al desarrollo sostenible de los diversos cultivos y crianzas de nuestro país. Desde los espacios que nos correspondan, iremos contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra agricultura, la cual viene repuntando progresivamente a nivel nacional e internacional, a pesar de las dificultades coyunturales y propias del contexto nacional e internacional. Declaro inaugurado AgroFES 2023. Muchísimas gracias. Durante los foros del evento, la pregunta más importante fue ¿Cómo recuperaremos la competitividad del sector agrario peruano? A su vez, los participantes coincidieron en enfatizar sobre la necesidad de abordar los desafíos actuales y promover un ambiente favorable para el desarrollo sostenible del agro en el país. A su turno, Gabriel Amaro, presidente de Agap, destacó la importancia de las propuestas a fijarse en este AgroFES. Lo que buscamos es generar conciencia, por un lado, de lo que significa la agricultura para el país y para los ciudadanos. Toda la cadena productiva, desde el pequeñito agricultor hasta el gran agroindustrial y agroexportador, empresas, productores, personas naturales, etc. Y todos los que dan servicios y bienes a este gran sector agrario peruano. ¿Para qué? Para que el país se dé cuenta de la importancia, por un lado, y por otro lado, influir de manera positiva en la generación de políticas públicas promotoras para la agricultura. Todo país que quiere desarrollar o que es desarrollado y que quiere ser cada vez más competitivo, promueve su agricultura, porque es un gran sector que tiene cerca del 30% de la población económicamente activa de los países en el mundo. Y además, es un sector eminentemente social, por las millones de familias que se dedican a esta actividad. En el país lo que necesitamos es trabajar, generar riqueza, oportunidades, atraer inversión. En la medida que venga inversión y se desarrolle la inversión agraria o en otros sectores, nacional y extranjera, en el Perú va a haber empleo. Y las personas con empleo tienen posibilidades, sin empleo no tienen posibilidades. Y una manera para que la pequeña agricultura familiar, que no tiene todavía acceso a esta modernidad y estos beneficios de una agricultura moderna, la única manera es que la agricultura sea sostenible, las cadenas productivas sean sostenibles, para que tengan a dónde insertarse y que esa inserción sea de lo más acelerada posible. Para eso necesitamos cambiar las políticas públicas agrarias, mejorarlas y hacerlas promotoras de la agricultura. Durante uno de los paneles también se analizó como una decisión errada la derogación de la ley de promoción agraria y la aprobación de una nueva ley que ha generado más costos a las empresas agrícolas, aumentando la informalidad y disminuyendo la inversión. Ministra, para BIS Televisión, usted ha venido al acto inaugural y también al acto de clausura. ¿Cuál es el compromiso que su sector ha asumido con este evento y el impacto que ha causado para el sector? Este evento Agro Festival 2023. El compromiso del Ministerio realmente es con todos nuestros hermanos y hermanas del campus. Y dentro de ese marco, nuestro compromiso como sector es apoyar este tipo de iniciativas que hacen conocer a todos los actores de las diversas cadenas productivas todo lo que tenemos, tanto los públicos como privados, que ofrecerles para que podamos trabajar de una manera articulada y unida. Por lo tanto, el compromiso del sector principal es hacer la promoción de este evento. Vine a la inauguración, como mencionas, y a la clausura. Y de donde esté trabajando, de donde esté desarrollándome por el agro, siempre voy a estar apoyando a AgroFES. ¿Y cuál es la expectativa de su sector para el desarrollo del agro a corto plazo? Bueno, en estos momentos, si me hablas a corto plazo, tenemos que atender el fenómeno del niño global. Y en eso estamos abocados y hemos empezado nuestras labores de limpieza y descolmantación de los ríos en el norte. Esta semana vamos a presentar también un decreto de urgencia ante el Consejo de Ministros para poder tener una asignación de presupuesto para empezar a trabajar en el tema de las actividades en el sur. La gran atracción para el público en general fueron la exhibición de los diversos productos agrícolas en los novedosos stands instalados por las empresas de los agricultores, así como sus proyectos en desarrollo. Todo ello dieron un aire esperanzador para alcanzar nuevas metas en la agricultura nacional. En conclusión, fue una fiesta inolvidable para el agro peruano. Gracias, Miguel. Es el trabajo profesional del equipo periodístico de BIS Televisión. Bueno, queremos señalar que en la línea del apoyo al agro de nuestro país, muy pronto, en BIS Televisión Edición Digital, vamos a tener un programa dedicado al agro agrario. Estamos ya en las coordinaciones. Entonces, previamente al evento, Pedro Morales, el doctor Abraham Ramírez Lituma, don Manuel Corimanya, expertos en temas agrícolas y en organización de eventos, están programando la realización de dos conversatorios que se van a realizar, estamos viendo si es en la Universidad Agraria o es en el local de la Asociación Peruana de Ingenieros Agrónomos, la realización de estos dos eventos que van a ser virtuales y con invitados especiales presenciales para analizar la problemática del agro de nuestro país, la situación en la que está, el tema de la agroexportación, el tema de la agricultura familiar, el tema de los productores, que son la esencia, la célula del desarrollo agrario en nuestro país y que necesitan todavía el apoyo del gobierno nacional. Estos eventos los vamos a conocer oportunamente, pero en lo que se refiere al programa Perú Agrario, queremos extender la invitación a todos los productores, a las instituciones relacionadas al desarrollo del agro para que participen en el programa. Es un programa, es un programa que tiene como proyección el programa estar en la televisión de señal abierta. Esa es la proyección que se ha considerado en la producción de BIS Televisión para en dos meses, luego de la emisión en señal digital, estar en la señal abierta. La invitación a todos los productores, pero también a los profesionales, investigadores del agro, no solamente de la Universidad Agraria, la Universidad de la Amazonía, la Universidad de San Martín, de Amazonas, la Torribe Rodríguez de Mendoza, que es una universidad nacional ejemplo en el desarrollo agrario. En el sur, la Universidad Nacional de San Agustín también tiene una participación importante. La Universidad Nacional de Piura, ese es otro de los centros universitarios de investigación que están haciendo un trabajo eficiente y que es necesario que ustedes, amigos televidentes, conozcan. Conozcan el trabajo que están realizando catedráticos, promotores de la investigación, pero sobre todo alumnos, jóvenes estudiantes, universitarios que están en ese proceso de protección y de mejora de lo que significa la producción agraria en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!